Ahora sí, ahora sí. No se me ve porque estoy... Mi cámara está para acá y mi laptop está para acá. Ahora sí, ya estamos. Retrocede el PPT. Ok, muy bien. Hola, Luis. Hola, Ritinha. ¿Cómo están? Hola, chicas. Bienvenida a Sector Inspiración y Sector Hawái. ¿Cómo están? Buenas noches. Amplía tu pantalla, Lourdes Camacho, para que nos vean, por favor. Quiero saludar a todas. Nos agarraron haciendo la tarea. Nos agarraron haciendo la tarea. ¿Cómo están? Buenas noches. Sector Hawái, Sector Inspiración. Carlita, buenas noches. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, amiga mía. Ya con la lección aprendida. Excelente. Hemos estado repasando un poquito lo que les vamos a mostrar, chicas. Yo ya tengo todos mis productos acá. Lourdes ya está preparada también con todo para mostrarles todas las novedades que nos trae Natura con el ciclo de madres, chicas. Se viene con todo este ciclo de madres, ¿verdad, Lourdes? Así es, Carlita. Y también recuerden que hemos recibido nuestro proyecto de triunfo a este ciclo 4. Todos los que pasaron pedido ya lo tienen en la mano. Hola, Vane. Hola, Soyla. Hola, Carmencita. Cecilia Farro. Leila. Soy Larvildo. Ya están conectadas. Soylita, ahí está tu líder. Está conectada. Lucy Barrazueta, ¿cómo estás? Rosario Escafa, ya está conectada. Beita. Mari. Ya están conectadas más personas. Muy bien. Vamos a esperar un ratito más que se vayan conectando. Y espero que tengan a la mano la que ya les llegó su caja. Por favor, su folleto triunfa para que nos vayan siguiendo. Y también la revista a la mano. Hola, hola. Para que estén con nosotros y viendo todo. Porque ya tenemos todito, todito, todito acá. Así es, chicas. Tenemos un ciclo 5, perdón, súper, súper ganador. Tenemos una guía que también nos llega en la caja. Que de alguna manera nos resume la consultoría y las oportunidades de negocio que no podemos perder este ciclo 5. ¿Verdad, Carla? Así es. Me encanta todo lo que viene acá. Porque aparte me da la información de lo que no me puedo perder. Las promoción estrella. También la compra. Acá están los códigos de mis bolsitas, de las revistas para los siguientes ciclos. Completísimo todo. El material que tengo que comprar. También las muestritas que podría comprar. Todo está aquí. No me lo puedo perder. Ya saben que cuando llegue su caja no me boten la papelería. Tienen que estar chequeando todo, chicas. Todo tenemos que chequear. Ahí se van conectando más, chicas. Nos faltan 2 minutitos y ya nos conectamos. Hola, Pamelita linda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya estamos listas también. Bueno, ya estamos listas. Bueno, el Calle Océano, que ya les vamos a explicar por qué lo estoy mostrando. También les voy mostrando lo que es nuestro Omen Essent. Mírenlo. De ahí, durante la transmisión, vamos a ir explicando qué tienen que ver estos dos productos actualmente en nuestro ciclo 5. Miren esta linda carperita de luna. Es uno de los brindes que viene en nuestro ciclo 5. Es un poco para que tengan idea del tamaño. ¿No? ¿No? De cómo la podemos llevar, algún compromiso, alguna reunión que podamos tener en estas fechas. Claro, las reuniones con todos los protocolos corresponden. ¿No? ¿Qué más tenemos? También voy a ir mostrándoles el servicio que tenemos de carperita de kayak. Bueno, soy Ricky, tuve un preramicha. Aquí está. Miren. es de ese tamaño para que tengan una idea es un bolso bastante práctico sobre todo para las que somos un poquito más deportivas, más casuales aquí lo tenemos voy a usar mi Calla Curve pero no lo encontré pero bueno, la mayoría conoce el Calla Curve yo estoy acompañándome con agua porque estoy mal de la garganta hasta las patas, así que Carla va a ayudarme un poquito más yo también tengo que usar me traje mi agüita aquí chicas, está hermoso está hermoso, y tienes un brillito miren que lindo está y la que le llegó el perfume ¿cuántas de ustedes compraron el pre lanzamiento? cuéntenme por favor ¿cuántas de ustedes lo compraron? ¿cuántas compraron el pre lanzamiento? una fragancia exquisita y estamos seguras que va a venderse súper súper bien, el aroma está buenísimo sonia compraste el pre lanzamiento ya pudiste apreciar el aroma buenísimo de este es muy buenísimo y cuántas compraron también las muestras para que rayen en este ciclo 5 hoy les vamos a enseñar toda la estrategia del ciclo 5 chicas ya lo vendió Sonia o sea lo compró y ya lo vendió al toque muy bien Sonia muy bien esa es la quinta Saphiro puede seguir ahí al toque llegó antes de tenerlo en las manos ya lo había vendido seguro eso Jessica también Luz también eso me encanta de las chicas ahí están mis chicas Saphiro muy bien muy bien chicas esa es la idea ya ustedes ya encontraron el bichito del negocio así que vamos por más vamos Lisset buenas noches cómo estás Lisset también compró el perfume así que para algunas nos va a servir para colocarlo ya como lo hizo Sonia que ya lo pudo vender otras para tenerlo como demostración y poder vender más este ciclo 5 Carlita te está saludando ¿Cómo estás Anita? Buenas noches Anita buenas noches con todas las que se van conectando vamos ya a empezar vamos a darle dos minutitos para que se vayan conectando mientras que les contamos quería las que se van conectando no vieron ahorita les vamos a mostrar la mayoría de los estuches para que todas los vean yo sé que algunas ya conocen los productos tenemos muchas consultoras nuevas que todavía no han visto toda la ofertabilidad y no conocen tampoco la dinámica de madres porque en madres siempre hacemos una dinámica distinta que en los otros ciclos tienen dos franjas dos franjas de de regalos que normalmente a veces nos confunde dices ¿Cómo es eso de la franja de los siete primeros días? ¿La franja a partir del octavo día? ¿Ya puedo pedir toda la revista? Entonces vamos a hablar eso para que me ganen todas las franjas chicas tienen que ganar lo que necesitamos Carla es que estén enfocadas en los siete primeros días en mi caso hasta el 15 de marzo y en el caso de Carla hasta el 16 de marzo así que por favor esas fechas aquí clavaditas clavaditas en la cabecita los siete primeros días vamos a poner el foco luego hablamos del repique del segundo pedido del ciclo de madres y qué nos trae tienen que marcar en su cabeza qué tienen que vender las primeras hojas hasta la página 33 o sea hasta donde está el blur hasta donde está el pañuelo la casa de regalo y el blur donde dice especial día de las madres hasta ahí me van a vender hasta el 16 las chicas del sector Hawaii y las chicas inspiración hasta el día 15 ok hasta ahí vamos a estar enfocadísimas y trabajando para eso así es vamos a tener cosas lindas estuches para nuestros clientes y sobre todo una estrategia especial para ustedes para ustedes nuestras consultoras que son las que están ahí bajándose ciclo a ciclo para poder crecer en el negocio muy bien exactamente las ocho y cinco creo que podemos dar inicio vale vamos vamos a dar inicio chicas aquí viene nuestra presentación ya estamos en el día de madres una campaña súper especial las consultoras que ya tienen tiempo acompañándonos en el negocio saben que es una campaña donde se vende súper súper bien y las que se están iniciando en el negocio con nosotras van a conocer todas las oportunidades del negocio ¿verdad Carlita? es la oportunidad de crecer en tus ventas es la oportunidad de mostrar a más clientes todos los productos natura es la oportunidad de que puedas levantar tu negocio y ahora también te vamos a enseñar cómo es la otra manera de que puedas levantar tu velo así es paso a paso vamos a ver paso a paso chicas si tienen alguna agendita o en el celular pueden ir tomando nota de esas fechas especiales que vamos a ir hablando con Carla muy bien bueno un momento especial madres diversidad de madres tenemos de la madre joven la madre de mediana edad la de la edad un poquitín más avanzada pero finalmente todas con el chaleco bien puesto de madres inclusive hay personas que no son mamás pero sin embargo cumplen muy bien la madre tía la madre tía la madre madrina ¿no? que cumplen muy bien ese rol ese rol con alejados con sobrinos bueno X creo que todas conocemos a alguien en la familia que cumple ese rol tan lindo muy bien vamos a ver qué más tenemos aquí justo lo que hablábamos Carla me encanta toda la que pasó el pedido en el ciclo 4 le va a llegar su folleto su nuevo folleto que es triunfa justamente para ustedes para ubicarlas y para ayudarlas en este ciclo 5 ciclo 6 y ciclo 7 les va a servir los 3 ciclos chicas ¿qué tenemos en este este folleto triunfa? Lourdes pásale un momento vamos a hablar qué es lo que contiene como bien lo dijo Carlita es un folleto que nos va a acompañar durante 3 ciclos que es más o menos el rango que dura nuestra campaña de madres ciclo 5 6 y 7 siendo uno de los más potentes este primer ciclo que es el ciclo 5 donde vamos a encontrar mayor variedad de estuches y oportunidades de negocio ¿verdad Carlita? Así es vamos a poder fortalecer ustedes la relación con sus clientes van a tener mucha estuchería para que ustedes puedan ofrecer y obviamente armar estos pedidos especiales que van a buscar sus clientes también van a tener cuponeras de descuentos que ustedes los van a ver también cuponeras de descuento uy ¿se fue? después se fue ya ahí está ahí está van a poder tener esta cuponera de descuentos en la tienda online que lo van a encontrar aquí abriendo van a poder recortar y vas a poder darle a tu cliente y también para que te puedas organizar mejor vas a tener un calendario que lo vas a ver en un ratito vas a tener stickers para que te puedas organizar adentro también vas a tener una parte que te muestra cómo puedes ganar es más te dice cuánto qué regalo es y cuánto es lo que tú pagas según tu nivel o sea te va a informar todo aquí todo lo que contiene el producto hay un paso a paso de camino al éxito que tú vas a ir llenando según los estuches que tú vas a ir vendiendo y esto va a ser algo que te va a ubicar muchísimo y vas a apuntar tus fechas claves cuando van a ser tus tu primer evento de madres que te va a presentar también Natura así como estamos haciéndolo hoy día Natura va a ser un evento de madres a partir de la siguiente semana que tienes que estar muy atenta también así es y vamos a tener a un Eric que le era súper filas que estoy segura las va a enamorar un chico súper dinámico que estoy segurísima les va a mostrar todos los regalos de madres con un entusiasmo único recordemos Carla también que este folleto tiene como una de las de las prioridades acercarnos más y marcar la diferencia con nuestros clientes a través de sus stickers ustedes van a poder personalizar las entregas de sus pedidos me encanta está lindo está lindo y también van a poder tener unas tarjetitas especiales que las van a poder recortar y las van a poder poner ahí en los regalos como el feliz día de las madres Natura miren chicas así está lindo está lindo que hay un calendario donde tienen unos stickers como bien dijo Carlita que nos permite para reservar las fechas ¿no? también un juego un juego Carla un juego que va a hacer que la familia se mantenga más unida recuerden que si el negocio es apoyado por la familia se levanta mucho más rápido acá tenemos un camino que nos va a llevar al éxito como un ludo ¿verdad? es como un ludo exacto y también nos marca lo que vamos a ganar miren acá que vamos a ganar por nuestros pagos puntuales nos recuerda que ganamos por nuestro pago puntual igual lo estamos viendo aquí que vamos a tener una dinámica especial porque las personas que paguen sus pedidos del ciclo 5 y 6 de manera puntual los que tienen pagos 7 días antes de la fecha de vencimiento tienen 5 opciones y los que tienen de 6 a 1 día van a tener una opción ya ganada así que vamos chicas a leer los folletos e informarnos y poder hacer ese camino para llegar al éxito de este ciclo 5 ¿qué traemos en nuestros eventos? vamos a conocer qué es lo que tenemos vamos a tener 4 eventos virtuales ¿no? que empiezan ya la próxima semana como bien lo dijo Carla tenemos el primero el 15 y luego tenemos el otro el 22 15 de marzo justo cuando terminan los 7 primeros días del sector inspiración mucho ojo nos cae perfecto y un día un día antes y los 7 primeros días para Hawái así es nosotros finalizando en Hawái un día antes así que nos cae perfecto a nosotras dos así que vamos vamos por eso y por más y en abril vamos a tener otros 2 eventos que les vamos a ir informando también tenemos una miniserie ¿verdad Carla? en Natura Aprende chicas donde les va a mostrar así un video muy dinámico del que les va a mostrar todos los regalos está súper lindo súper lindo vamos a tener también para nuestras nuevas consultoras para aquellas que ustedes invitan a formar parte de Natura vamos a tener nuestro ConectaMás y todos los beneficios que ellas como consultora van a tener con nosotras ¿no? de hecho que ellas ganan desde el primer pedido Carla porque en el primer pedido les llega un frescor de maracuyá a un súper precio les llegan sus herramientas de venta en el segundo les llegan unos kits de maquillaje súper lindos y a un precio bastante módico y así sucesivamente durante sus 5 pasos Lourdes regresame en la página anterior por favor miren chicas cuánto está invitar a una consultora o sea invitar a una amiga de ustedes ser consultora 29 soles muéstrale la revista ok y dile cuánto está un frescor de maracuyá en nuestra revista del ciclo 5 87 soles y tú te vas a convertir en consultora Natura por 29 soles vas a tener el uno de los favoritos de Natura 29 soles más vas a tener muestras de perfumes vas a tener los probadores en este caso de nuestros perfumes y vas a estar dentro de una empresa maravillosa que cuide el planeta así es y no solamente a pertenecer a nosotros vas a poder ganar también los incentivos que tenemos vas a invitarla a que este ciclo también ella gane con esta revista que tenemos acá y tú también vas a ganar los incentivos que vienen en la siguiente página que te vamos y vas a turres exactamente entonces es un súper gancho porque con ese frescor se le van a abrir puertas chicas es un frescor que encanta y tú puedes llevarte mira un cronos concentrado revitalizante mira ese precio 131 soles y a ti te sale gratis puedes llevarte si no lo tuviste el neceser con el lápiz me parece que es el cajal el kit una con el lápiz cajal o el kit de kayak tienes toda una oferta de góndolas ahí para que las puedas sortear de repente hacer un sorteo entre tus mejores clientes que te va a servir bastante seguir levantando tus ventas seguir motivando a tus clientes también entonces míralo por ese lado de repente no solamente para ti sino para seguir motivando a tus clientes y darles este plus a tus ventas así es carlita eso es lo que hacen muchas consultoras tienen su grupo de whatsapp de clientes exclusivos y que son esos clientes que siempre las acompañan y ellas las engrillen de esta manera muchas veces con los regalos que Natura les llega hacen sus sorteitos y ellos se sienten más que fidelizados con ustedes así que vamos por eso y por más todo es negocio chicas todo es negocio exacto así que recomendar amigas en este ciclo 5 también chicas así es vamos así a crecer a que la familia Natura crezca día a día cada vez más tenemos también eso es lo que les contabas Lourdes el pago puntual acá está el gift card que sí o sí hay ganadora en inspiración y sí o sí hay ganadora en Hawái así es 150 ganadoras pagando puntual ciclo 5 y ciclo 6 7 días antes o hasta la fecha de vencimiento ¿qué más tenemos? aquí viene lo que les estaba mostrando así es por referir por recomendar a alguien miren miren chicas y el botoncito es es imantado se cierra solito es imantadito es amplio entra celular entra llave saliendo todo como para un matrimonio está hermoso elegante y no es tan chiquito porque hay unos que son bien pequeñitos que a veces no dejan entrar ni un celular ni nada este sí con total tranquilidad tiene sus brillitos así plateaditos está súper lindo y es lo que acompaña a nuestra fragancia luna es un eau de parfum de 50 ml recuérdenlo su chipre una esencia exclusiva de las fragancias exclusivas nada más chicas y la vamos a tener a 138 soles Carla súper duradero dura un montón por ser un eau de parfum ya dura porque la duración es más de 14 horas pero hacer un chipre la penetración del perfume es mucho mayor así que chicas 27 puntos en este ciclo buenísimo y 138 soles los dos a un súper precio porque es el valor de solamente el eau de parfum 99 soles no tenemos solito 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 a 99 solos 99 soles solamente por campaña de madres ojo y nuestra biografía es una fragancia que se vende también súper bien para que la tengo aquí está y esta vez la acompaña su desodorante corporal es un desodorante corporal o sea cuerpo y bien salimos de la ducha para todo nuestro cuerpo y hacer que perdure más nuestra fragancia ¿y a cuánto lo tenemos Carla? 96 soles y 19 puntos chicas siempre hay que dejarle claro al cliente porque se confunden con este tema de desodorante ¿no? hay que decirles es un spray corporal ¿no? así es es un spray corporal y viene con su bolsa de regalo mediana hola Susana Solís ¿cómo estás? buenas noches y es qué bueno puede servir en el chat Susana ahí está muy bien me encanta el kayak super vendible el kayak femenino chicas es un favorito por eso tiene el corazoncito ahí nuestro kayak femenino 88 soles y me encanta más porque viene con el jabón líquido de cuerpo acá les doy la presentación ahí viene en cajita Lourdes lo sacó así sin la cajita 17 soles normalmente un kayak que está a 119 solamente nuestro perfume así que mostrémosle esto al cliente 17 puntos así 88 soles a un super precio y como bien lo dijo Carla sale el corazón naranja es el favorito de Natura son productos que se venden sí o sí muy bien y tenemos también nuestro out of the toilet de kayak más el gel crema de su delante hidratante y su cartera acá tenemos así lo tenemos miren Carla está mostrando la cartera chicas les gusta ver si tiene cierre o no tiene cierre acá se los muestro o amigas mías si tiene cierre forrado por dentro con cierre por si acaso algunas me preguntan no tiene por si acaso bolsillo adentro ya por si hay alguna me pregunta pero si está forrado tiene bolsillos en laterales tiene bolsillos a los costaditos a los costados tienen sus bolsillitos sí súper súper es una fragancia chicas que se vende sí o sí nos acompaña años en natura años o sea quién no conoce el calla clásico pues carnita no o sea es algo que de todas las miniaturas de humor y de carita ay me encanta lourdes te voy a decir miren el tamaño chicas viene así en este tamaño y la sacas y miren qué linda la presentación está hermosa son lindas son lindas de verdad que sí la caja está linda la presentación de la caja un lindo regalo chicas este es un hermoso regalo linda está carita tiene kayak y tiene humor así es tiene un humor propio es este ¿no? y lo vamos a tener tan solo a 59 soles y nos suma 12 puntos esta es una manera que el cliente que lo compre o que se lo regale o que lo reciba le va a gustar tanto la fragancia que luego va a buscar una consultora para querer comprar la fragancia más grande hola Yanet ¿te gusta esta presentación? cuéntanos las miniaturas de humor y calla ¿qué te parece? está para venderlas un montón tienen que rayar con estas miniaturas les aseguro que estas miniaturas chicas van a rayar les va a gustar mucho a las clientas así es ideal es para llevarlas en la cartera como nos dice Rita así es chicas aparte de esto si se dan cuenta Natura ha pensado en todos para todos los bolsillos o sea vamos a tener regalos para todos o sea no va a haber mamá que se quede sin un regalo Natura exactamente humor primero humor primero me encanta el humor pero ¿sabes qué Lula? a mí no me mandaron el jaboncito ¿te cuentas? te cuentas que yo sí lo tengo vienen cajitas también vienen chicas aquí está yo lo saqué huele delicioso aquí está tenemos también la crema hidratante corporal y el helado de toalette del humor así que 82 soles chicas de verdad que esto también va a rayar 82 soles el humor miren qué lindo está este ¿qué les parece este regalo 82 soles cuando normalmente tenemos solamente el humor 82 soles? está lindo me encanta el detalle que el jaboncito se ve en forma de corazón la crema hidratante corporal cuando te pones la crema del mismo aroma impregna muchísimo mejor se queda por más tiempo ¿no? y bueno y el detalle el jabón 82 súper bueno y también lo que está bacán el precio el puntaje 18 puntos está buenísimo 40% de descuento chicas como dice Jessica me encanta me encanta a mí también 16 puntos chicas ¿ya vendieron? ¿ya tienen pedido de humor? ¿ya hay una mayor? claro seguro ya rayaron claro que sí quiero ver esas revistas cuando vaya por ahí marcadas ya saben mira la Crisca Shock fragancia dulce Crisca se caracteriza por ello ¿no? viene como una crema de 80 y tiene esta presentación linda chicas yo les cuento acuérdense que viene así en cajita cuando les llegue a ustedes y de ahí ya las sacan y le viene así como está ahí en la revista pero todo viene con su cajita así es chicas aparte cuando se acaba la fragancia y quedan estas botellitas preciosas yo las pongo de decoración en los baños de verdad que quedan lindas 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 ustedes pueden ubicarlas donde deseen pero queda una decoración bastante bonita son coleccionables todas las Crisca y también tenemos los jabones miren que hermosos se los voy a mostrar porque a mí particularmente a mí me encanta poner una bombonera los jabones chiquitos y ponerlos en el baño me aloca se caen ya tienen vida los jabones miren maracuyá cremoso y exfoliantes son seis vienen dos exfoliantes y cuatro cremosos vienen con su papel manteca que los cubre y los protege tienen un aroma sin igual de verdad que a mí me aloca maracuyá desde siempre buenas noches Lidia de mi corazón Lucy cómo están chicas ya Carlita lo está abriendo están aquí sería bueno para que tengan una idea del tamaño de los jabones lo voy a poner en mi mano miren miren chicas este es el jabón tiene el logo de ecos es una delicadeza de jabón como les digo como para ponerlo en una bombonera en el baño así es muy bien María lo vamos a tener en cuenta ya no te preocupes que está reportado hija muy bien y también tenemos el frescor ambos a 65 soles los dos cuando un frescor normal cuánto está Carla solamente el frescor 87 soles está el frescor en este ciclo este ciclo 5 87 soles el frescor de maracuyá y este estuche los dos por 65 soles y nos suma 13 puntos al pedido así que vamos vamos sumando para llevarnos las franjas vamos sumando agua de jabuticaba el agua de jabuticaba mira Carlita me encanta el jabuticaba también viene con el hidratante aprovecha a tu clienta que le gusta el agua de jabuticaba para el día una colonia súper frutal pero es leve chicas es un frutal leve con este aroma de jazmín pero les gusta les gusta mucho a los clientes chicos jabuticaba de aguas es una de las fragancias que más se vende favorita es una de las favoritas de aguas así que 49 soles chicas buenísimo para estarlo marcando ahí para mandarlo ya tomarle un screen a la revista digital y ya estar mandando nuestras ofertas y a un súper precio también carla 49 soles está súper bueno y miren para todos los precios hablando que estamos dirigiéndonos a todo perfil de cliente a todos y a todas maría cueva buenas noches como están tenemos todo día arándanos y frambuesa y carla te vas a explicar cuál es la presentación carlita de los jabones justamente les quería contar que normalmente venían por separado en dos bolsitas ahora está viniendo en cajita por si acaso por si les preguntan sus clientitas ok y con nuestro body spray nuestro body splash por si acaso ahí están a 35 soles chicas buenazo nuestro todo día arándanos y frambuesa 7 puntazos nos está dando buen precio 7 puntos y seguimos sumando y seguimos sumando para esa franja de los primeros 7 días carla si y acá tenemos todo día durazno y flor de pera también ahí te viene la crema nuestro jabón acá están 31 soles y te llega todavía una bolsa especial mediana o sea te llega tu bolsa de regalo mediana listo para que se entregue tal cual ya llegue directo al cliente directo al cliente o a la que quiera o a la mamita que quieran engreir pues no seguro un cliente la compra para la mamá para la esposa para alguien y ahí llega directo para que sea entregado y aquí también nos falta hablar de lo que bueno en un ratito vamos a ir avanzando Carla esta cajita de feliz día de todo día me encanta me encanta la presentación porque va a venir así la levantas la levantas acá y se la entregas así con mucha delicadeza está miren que linda está los colores súper delicados lo han hecho con mucho cariño el diseño todo para nuestras mamás natura para nuestras clientas que compren con tanto cariño nuestros productos y nuestros jabones natura ¿qué les parece? 6 soles chicas vienen ¿cuántas unidades Lula? vienen 5 unidades viene de licha y flor de casis mora roja jaboticaba hojas de limón y guanábana y lo que me encanta es lo que dice acá la frase que le ponen aquí para celebrar la belleza de nuestro lazo un regalo un abrazo lindo lindo un lindo regalo un lindo gesto yo ni lo envolvería ¿no? ni lo envolvería así lo llevo de hermoso y ya saben que siempre cuando vienen así de regalos tan lindos vienen también nuestros jabones labraditos vienen labrados con mucho cariño para todas las mamás que van a ser regaladas en estas fechas así todos labraditos no sé si lo logran ver ahí está ahí está todos vienen labraditos con feliz día suceso energía suerte armonía todos vienen con frases muy lindas y tan solo 26 soles chicas 26 soles inclusive si ustedes quieren engreir a sus grupos de clientes o de personas que le compran de manera constante pueden comprar ustedes con el descuento les sale un menor precio y pueden sortearlos entre ellas ¿no? y esto que siempre se vende Carla se vende se vende porque se vende tenemos normalmente una pulpa cuesta 38 soles acá están las 2 a 39 soles chicas están con 50% de descuento como bien dice ahí Luda y aprovecharlo en este ciclopitanga y maracuyá y es la de 75 gramos Carlita así que es la de tamaño normal y este kit que es un ritual de ecos aquí no le encanta regalarse un ritual para hidratar nuestro cuerpo tenemos el héctor hidratante corporal el héctor para manos que lo tenemos aquí aquí se los voy a mostrar viene desde el baño ¿no? del trifásico para el baño de ahí sales te haces un masajito de ahí te hidratas el cuerpo de ahí te hidratas las manos ahí si viene todo el ritual de maracuyá y también con el 50% de descuento 50% de descuento Carla un super precio y maracuyá se vende porque se vende cierras todo el círculo de todo tu ritual riquísimo engreimiento para mamá porque mamá se lo merece así es 22 puntos y ya tenemos más puntitos para nuestra franja de regalo seguimos con todo día todo día se vende súper bien también chicas una por el valor de los productos y otra porque todo el tiempo todas las mujeres nos gusta mantener nuestra piel hidratada tenemos nuestra crema nutritiva más nuestro gel exfoliante más un jabón en barra todo por 49 soles Carla todo aquí está así viene y ahí está 49 soles cuando normalmente solamente mi todo día está ese precio y ustedes se van a llevar los tres por 49 soles así que chicas tenemos para todas para todas nuestras mamás para todas nuestras mamás que puedan de todos lados tenemos que rayar este ciclo y vender a todo el Perú también hoy día les vamos a hablar también un poco de eso a todo el Perú vamos a llegar no solamente a todos los distritos sino a todo el Perú y van a llegar a todo el Perú Carla sin moverse de su casa solamente con un clic por supuesto vamos a enseñarles a todas las que quieran llegar a todo el Perú el día de mañana les vamos a enseñar en un rato les hablamos muy bien también tenemos otro kit súper bueno que es todo día mora y jabuticaba 89 soles les viene la crema nutritiva la caja con 5 jabones la crema nutritiva para manos y el body splash todo por 89 soles así que vamos a salir así con la fe de que vamos a rayar en ventas se ve Carla se ve almendra cerquídea negra yo tengo normalmente no sale con el jabón el jabón líquido corporal solamente solamente salen estas épocas en madres y en navidad siempre viene con el jabón líquido corporal pero normalmente no lo encontramos solamente encontramos el aceite solito así que es momento de engreir a mamá es momento de venderle a la cliente al cliente también al caballero para que engría a la mamá a la esposa y le regale los dos le regale los dos 62 soles jessica es fan de los seves jessica es fan de los seves sí yo también tengo muchas consultoras que cuando lo ven en promoción a ojos cerrados lo están comprando Carla porque les encanta de verdad que es un aceite un óleo muy muy agradable y te deja un aroma que de verdad dejas huella Carla vas a dejar huella y tenemos para las mamitas las que acaban de ser mamá tenemos dos jabones relajantes una colonia relajante una loción hidratante relajante y una bolsa especial mediana para el bebé las que acaban de ser mamás ya no piensan ahorita en ellas piensan en su bebito están pensando en el bebé una vez que somos mamás nos relajaditos oliendo a bebé así ahí está una vez que nos vamos de shopping todo es para mi bebé para mi bebé todo es para el bebé ya cuando nacen los hijos todo es para el bebé hasta que ya los bebés crecen y ya otra vez para nosotras y también viene con su bolsa especial mediana todo todo por 60 soles está un súper precio por ahí que algún esposo o algún primo algún hermano alguna hermana quiere engreir a su hermana que acaba de tener un bebé lo tenemos con el 50% de descuento Carla esto me encanta esto me encanta cronos porque cronos en estas épocas yo sé yo sé que mis hawaianas van a rayar ¿verdad? tus chicas de inspiración también rayan en estas épocas con cronos ¿con cronos o no? la inspiración compra ya creo ya que son recontra fanáticas de cronos sí y mis chicas rayan con cronos rayan rayan piden de 45 de 60 empiezan a vender un montón porque ya saben que está dos por uno prácticamente dos por uno tenemos información chicas de marketing es el precio más bajo que vamos a tener en este 2022 sí chicas atentas atentas de cuenta a más de 132 soles los dos día y noche pote original no es repuesto los dos de 45 a más 151 de 60 a más 159 y de 70 a más 164 así que no pueden dejar de pasar esta oportunidad está súper bueno porque prácticamente como les vuelvo a repetir es dos por uno el precio está un dos por uno aprovecharlo las chicas que conocen cronos saben de lo que les hablo saben cómo se vende y las clientes que lo usan por favor en ese momento mándenle y dile cómprate de frente dos porque esta oferta no va a volver a salir de repente hasta diciembre así que si lo usas siempre cómprate de frente dos y ya ya lo sabes saben chicas que el cronos tiene más o menos usándolo diariamente aproximadamente dos meses no tiene más que un cliente lo va a usar así que si hace dos meses ya le vendieron a alguien ahorita le mandan el pantallazo y apúrate que está en promoción así es 45 45 aplicaciones duras mes y medio aprox pues no mes y medio ajá muy bien ya yo estaba hablando de aquellas que no son tan constantes en todo caso me está haciendo los dos meses tenemos un ritual de rostro con cronos y una también nuestro reductor de arrugas para el área de los ojos es otro otro suero que sale mucho no ha estado promocionado últimamente tan tan seguido y lo vamos a tener ahora los dos vamos a tener nuestro suero reductor de arrugas más el lápiz retráctil para ojos los dos por 75 soles los dos o sea es el dúo perfecto porque va al área de nuestros ojos justo la zona acá hoy en día lo que no es porque paramos con la mascarilla nuestros ojos así que a cuidarla más 40% descuento chicas y 75 soles tenemos también unos labiales en óleo que están súper lindos tenemos estos labiales en óleo de una no sé si lo logran ver pero ahí están porque es color bien bien piel tenemos estos dos a 59 soles tenemos en nude y en rosa para las que todavía nos periqueamos aunque sea para estar dentro de la casa pero nos periqueamos 59 soles y nos suma 12 puntos Carlita las miniaturas de Lumina a mí me encantan que hayan salido esas miniaturas porque es para cabello químicamente dañado normalmente quien no se ha hecho quien no se hace un laseado quien no se hace no se pinta el pelo a ver levanta la mano la que no se pinta el pelo la que no se ha hecho un laseado la que no se ha hecho de repente una permanente o no se ha hecho una iluminación o algo en el cabello entonces ha salido esto maravilloso que cuando te vas de viaje o cuando perdón simplemente te vas a algún lado a la playa de repente y quieres llevarnos y necesidad de llevarnos los grandes pues este es el tamaño perfecto chicas es el tamaño perfecto 40 soles vienen los 3 la más para el acondicionador y el shampoo vienen los 3 vienen cada uno en su cajita y está y está así así eso es el tamaño de los 3 para llevarlos a donde quieras en vez de llevar tu pomo grandote los vas a llevar a donde quieras 40 soles así que ya lo sabes a pedirlo ya sabes que ilumina tiene la tecnología protella que es la tecnología que tienen nuestras las telas de araña la imitación de las telas de araña verdad es un super producto se vende también bien desde que ilumina entró hubieron algunos reparos hay algunas observaciones pero ya cuando la gente empezó a probarlo se enamoró de ilumina y hoy en día es una de las líneas o de las categorías que más vendemos en natura esta es la que se vende más la químicamente dañado y queremos ayudar desde casa queremos contribuir queremos hacer que nuestros niños tengan una educación de calidad miren chicas que lindo Carla lo tiene así chiquitito y luego lo levanta y se transforma en esto miren es una cartuchera plegable a 21 soles es de la línea Creer para ver contribuimos a todas las escuelas de nuestro país bueno a las escuelas que están bajo el programa de natura y las beneficiamos de comunidades de aprendizaje así es y las beneficiamos como capacitando a los docentes capacitando a las personas de las zonas rurales implementando bibliotecas todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestros pequeños muchas veces con todo el tema de lo que estamos viviendo no podemos salir a colaborar o contribuir como estamos acostumbrados de esta manera mientras más vendan Creer para ver más estamos contribuyendo con la educación de nuestro país carnívoro así es muchas de ustedes pueden entrar a Natura Aprende y ver los videos y ver a dónde se van los fondos de Creer para Ver porque algunas dicen ay yo voy hago vendo muchos productos de Creer para Ver pero ¿a dónde se va? ¿no? ¿a dónde se va? hay muchas cosas que hacen comunidades de aprendizaje chicas? yo las invito a que entren a Creer para Ver en Natura Aprende hay muchos cursos hay mucha información de lo que hace comunidades de aprendizaje las escuelas en Lima inclusive que nosotras estamos apoyando actualmente una de las escuelas es Juan Alarco en el centro de Lima que es una de las escuelas que el sector Hawái ha tenido y no sé si está Jovita por ahí conectada es una escuela que escogió mi consultora Jovita que en ese momento era líder y ahí está comunidades de aprendizaje también con los profesores los papás hasta ahora nos agradecen por estar ahí porque de verdad ayuda muchísimo a la educación así que ya lo saben chicas a seguir colaborando y a seguir vendiendo nuestros productos de Creer para Ver a seguir promocionando nuestra marca de Creer para Ver así es chicas así es vamos a ponerle todo el punch a esta categoría para seguir aportando y apoyando y esto es lo más importante compra cualquier regalo de Natura y ustedes tienen estas opciones convierte tu regalo Natura a un más especial ¿verdad Carla? ¿qué pueden llevar? está buenazo porque tenemos un Blur chicas el Blur mi compra compras cualquiera de estas llévate el Blur lo que me encanta acá más que todo que la cajita que el pañuelito es el Blur porque el Blur normalmente tiene otro precio pero ahora te va a salir a 39 soles y el beneficio que tiene el Blur chicas es maravilloso ¿cuántas de ustedes han probado el Blur? cuéntenme Carla y no solamente para las chicas no solamente para las chicas yo tengo clientes varones que nos consumen el Blur porque no matifica y ellos tienen el puti más graso que el de las mujeres entonces esto los hace verse súper bien está a mí me encanta el Blur porque yo tengo la piel súper grasosa y si de repente estoy en la calle y no tengo tiempo de estar lavándome todo el tiempo acá está ahí está tu colegio Juan Alarco oh Rosana qué lindo hola Nilda ¿cómo estás? buenas noches y el Blur lo que va a hacer es matificar va a reducir los poros de nuestra piel y las que tenemos el putis graso de verdad que nos ayuda mucho poniendo nuestra piel como si fuera una piel de durazno ¿verdad Carlita? así es te pone la piel súper linda te la pone mate ayuda a que también el maquillaje te dure por mucho más tiempo la que nos maquillamos y de verdad que te deja la piel súper suavecita es un primer que nos ayuda a tener el putis bien preparado para un maquillaje más duradero e inclusive si gustan no usan maquillaje solamente aplican el primer el Blur y luego por ahí un delineado un labial y vamos al mercado vamos a hacer nuestras compras o lo que queramos hacer nos queda un rostro lindo ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que primero antes de que compres tu primer tienes que comprar cualquier regalo natura cualquier regalo ¿ok? y te vas a poder llevar el primer Blur a 39 soles compraste 5 regalos vas a poder llevarte 5 primer Blur a tan solo 39 soles a tan solo 39 soles eso es lo que estaba preguntando por ahí una de las chicas que decía que le expliquemos bien esta promoción si puedes comprar los regalos que desees compras 5 5 Blur a 39 soles cada uno 15 puntos y nos suma para la franja de regalos te va a sumar para la franja de regalos así es dame un segundito voy a traer agüito porque está que me pica la garganta compras un pañuelo también te va a sumar para la franja de regalos compras una cajita también te va a sumar para la franja de regalos ¿sí? acuérdense que los 7 primeros días ahorita vamos a hablar los 7 primeros días hay una franja de regalos también diferenciada ahorita vamos a hablar eso pero todos estos regalitos que están acá les van a sumar para la franja de regalos diferenciada recuerden inspiración hasta el 15 de marzo y Hawaii hasta el 16 hay que vender full regalos hasta esta página que les acabamos de mostrar vamos a vender full los primeros 7 días vamos a vender ya lo saben chicas está clarísimo ya vieron todos los regalos que tenemos para vender a todas nuestras clientas que están a super precio podemos venderle a todas nuestras clientas hay de todo precio del precio más caro nuestros perfumes hasta nuestros ricos body spray nuestras aguas tenemos nuestros maracuyas tenemos pero no va a faltar nuestra consultora que nos llame o nos escriba y nos diga Carla ya tengo todo mi pedido completo no voy a hacer repique y quiero pasar pedido mixto quiero pasar mis estuches y quiero pasar revista regular productos regulares ¿qué va a pasar ahí Carla? mira consultora todavía no pases todo tu pedido de revista tú tienes que juntar ahorita aunque sea 60 puntos de revista de estuches o sea o de regalos que es lo que estamos mostrando ahorita los primeros 7 días querida amiga tienes que pasar solo regalos todavía no pases tu pedido de toda la revista solo regalos te cuento un ratito porque vamos a ver qué es lo que tienes por ese repique también Carla es lo que no saben solo regalitos hasta el 15 para el 15 solo regalitos los primeros 7 días solo regalitos espérate un poquito amiga y después te pasas lo demás ahorita te vamos a contar muy bien hasta aquí hemos cumplido con los 7 primeros días hemos hecho todo lo que son estuches lo que vamos a ver de aquí en adelante ya son productos regulares de la revista que pueden ser lanzamientos o promociones que no están asociados a estuches ¿verdad Carla? así es por ejemplo las bases mate veganas que han salido de fases que vienen 20 tonos chicas así como salió la vez pasada de una ahora también fases no se queda atrás y ha sacado 20 tonos de 20 colores 20 tonos con sus bases también tenemos a 25 soles con 90 nos vale 5 puntos están súper chicas es una base super vegana una base líquida es un producto vegano eso ayuda mucho vamos a tener tanta variedad de tonos que ya no vamos a tener la necesidad de mezclar ¿se acuerdan que antes mezclábamos una con la otra para que nos agarre el tono más parecido de la piel? ya no vamos a tener los tonos de piel más acertados para la diversidad de pieles que tenemos así que pero igual vas a tener que tener varias bases porque cuando uno va a la playa se pone un poco más bronceada cuando viene el invierno te pones un poco más clarita cuando te vas de viaje a zonas más frías todavía llegas pálida o sea de hecho que sí vamos a tener variedad pero van a ser más factibles escoger entre todos estos 20 tonos ¿verdad Carla? vas a tener más variedad para poder escoger efectivamente antes teníamos 4 ahora tenemos 20 mira mira todo lo que tienes para escoger para darle adopciones a tu cliente y por lanzamiento 25 soles con 90 chicas 25 soles con 90 un súper precio y esto ¿cuándo lo pido? a partir del día 8 ¿sí? a partir del día 8 que en el caso de Lourdes va a ser el día 16 de marzo y en el caso de Hawái va a ser el día 17 así es así es Carlita ¿qué más tenemos? tenemos miren esta diversidad de pieles que pueden ver ahí cobertura media acabado mate una textura súper suave y sobre todo vegana de las pieles de tipo claras medio medio oscuro oscuras esta diapositiva la podemos compartir luego por Whatsapp ¿verdad Carlita? nuestras consultoras que quieran ver así es la vamos a compartir y también tenemos nuestros maravillosos polvos polvos traslúcidos compactos a 32 soles 90 recuerden que cuando les llegue les viene siempre por separado los polvos ¿ok? cuando les va a llegar les viene por separado es un efecto mate reduce la oleosidad de la piel y ayuda a fijar el maquillaje a 32 soles 90 chicas ¿qué más tenemos Lula? está súper bueno este polvo traslúcido para finalizar el maquillaje Lumina sistema químicamente dañado tiene con promoción me encanta ya salió la oferta de las pequeñas ahora me voy por las grandes que están de oferta acá están ¿ven? ya me voy por las de 40 soles para llevar para si me voy de viaje me voy a la playa me voy al campo me llevo las de 40 pero justamente tengo también el shampoo grande el acondicionador las máscaras con descuento así que aprovechar nuestras ofertas de Lumina químicamente dañado tenemos todos los productos de Lumina químicamente dañado en promoción desde la máscara el serum el kit pro el acondicionador y el shampoo así que no se lo pueden perder estos son los webinars que vamos a tener que también los vamos a compartir con ustedes que tienen que ver con fecha de madres lanzamientos de bases todo eso le vamos a ir informando por cada sector ¿verdad Candita? así es a partir de la otra semana informamos chicas así es vamos a estar enviando por WhatsApp o por nuestro Facebook este es lo que conversamos con Carla hace un rato que fue sobre la nueva miniserie El Regalo Ideal tengo consultoras que ya lo han visto y he leído a Nancy Estrada que le encantó que es muy didáctico así que las invitamos a todas a entrar a Natura Aprende buscar el regalo ideal y empezar a ver ¿qué oportunidades tenemos este negocio Carlita? me encanta miren chicas está buenísimo 60 puntos y tienen el kit ganador es un solo código acá el que tienen que poner y le vienen 1, 2, 3, 4 5 estuches 5 estuches en un solo código y les da 60 puntos viene con el 30% de descuento vamos a ver esta es nuestra caja de los 7 primeros días que tenemos acá acá tengo que poner yo la bala ¿verdad Carlita? acá acá yo me tengo que poner el ojo hablábamos que solamente en los primeros 7 días para Lourdes hasta el 15 ¿verdad Lourdes? sí el 15 Carlita hasta el 16 aquí se van a concentrar chicas todo lo que son regalos hasta la página 33 o sea hasta donde estaba el blur vas a vender todo lo que son regalos desde 60 puntos en adelante y para que te puedas llevar desde el jabón que están los jabones ecos después 60 puntos 130 acá chicas es abierto puede ser una bronce una plata una oro no importa porque no va a haber por niveles va a ser las franjas abiertas no como siempre no como los ciclos anteriores que es franja cerrada ¿ok? solamente es por los 7 primeros días que la franja de regalos va a ser abierta todas van a poder llevarse todos los regalos siempre y cuando lleguen al puntaje ¿ok? así es chicas miren toda la la diversidad de premios que tienen todo esto es dinero un producto que nos va a permitir generarnos aún una mayor ganancia adelanta tus pedidos a los 7 primeros días y vas a ganar más vas a sumar puntos con regalos de madres básicos para el periodo y está es válido para todos los niveles aquí lo tenemos en este orden que también lo tienen en facebook si quieren que sus líderes los compartan les piden a la líder y la líder se los va a enviar para que tenga más claro los premios que van a recibir pero ¿qué va a pasar Carla si la consultora pasa su segundo pedido en el ciclo 5 ajá ¿qué va a pasar? mira me encanta si ella pasa un repique por ejemplo mi amiga Felicitas Campos pasa un segundo pedido ella desde 35 puntos ella se va a llevar en su caja de pedido un kayak es el océano ¿verdad? ¿no logro ver bien? es el kayak o el kayak curve cualquiera de los dos va a poder escoger desde 35 puntos de pedido en caja le va a venir en su cajita va a estar ahí así es así es chicas así que ahí también hay platita porque hay algunas que van a escoger el urbe otras el océano ¿cuál es el que les sale más a ustedes? ¿quién me pone ahí? ¿cuál es el que ustedes venderían más? escojan uno a ver ¿quién va a escoger el urbe y quién va a escoger el océano? ¿cuál es el que les sale más a ustedes? quiero ver ese chat moviéndose ¿el urbe o el océano? muy bien hasta ahorita jessica es la única que ha dicho urbe no sé si hay alguna que le guste el kayak el océano muy bien pilarcita chicas por si acaso es el momento natura ciclo 5 hay un error dice momento natura ciclo 12 por si acaso es un error es momento natura ciclo 5 ¿sí? ¿dónde dice 12? Nancy Estrada o sea no sea no urbe mira hay una competencia están que se dan un mano a mano y el segundo pedido puede ser un pedido mínimo de 35 puntos así que vamos a pisar el acelerador separemos ya los productos que nos han pedido de regulares y separemos nuestros estuches de una vez y empecemos a ingresar los pedidos con tiempo chicas porque el stock les voy a contar así o voy a cometer una incidencia que ahorita seguro me va a corroborar ya tuvimos el showroom de madres con nuestras zafiros y diamantes créanme chicas que han vendido no han pedido dos estuches tres estuches de cronos ni de calla ni nada han pedido 10 15 25 algunas algunas que venden súper bien han pedido cantidades mucho más fuertes y nosotros necesitamos que ustedes se aseguren el stock y pasen su pedido de manera anticipada además ¿qué vamos a tener en este ciclo? todas las que compraron el kit ¿te acuerdan el kit de madres de demostración de madres del ciclo 4? la que compraron los 7 primeros días ¿recuerdan ese kit que había por los 7 primeros días? bueno toda la que compró el kit por los 7 primeros días va a tener 10% de descuento si compran obviamente los regalos de liche y flor de casis también el regalo de arándanos y durazno y flor de pera en los 3 kits de todo día van a tener el 10% adicional no se olvide las consultoras que pidieron el kit de demostración de madres en ciclo 4 que iba durante los 7 primeros días así que aprovechen ese plus que tienen de descuento imperdible además pasando pedidos en los ciclos 5 y 6 te vas a llevar de regalo así por default no tienes que hacer nada no tienes que vender 40, 60, 80, 100 puntos no solamente pasando 5 ciclo 5 ciclo 6 te llega tu desodorante herva 2 en caja en caja exactamente y es un desodorante que se vende mucho y bueno y si lo quieres para tu uso personal vas a quedar enamorada de este desodorante si es que no lo has usado antes y eso me encanta la promoción estrella ¿por qué? porque mi promoción estrella ojo la promoción estrella recién es a partir del octavo día no se pasa ahorita promoción estrella a partir Hawái del día 17 a partir del día 17 ¿cuántos puntos tiene la promoción estrella? 35 ¿verdad? o 33 ahí dice 33 puntos 33 puntos 33 Carlita ok 2 puntitos más y ya hice mi pedido mi segundo mi repique ¿cierto? y con mi promoción estrella ya hice mi repique ya me gané el otro perfume que es que me dice mi amiga Leslie el urbe entonces te vas a llevar 2 productos y esta promoción Carla esta promoción es válida para todas las consultoras desde la bronce hasta la diamante para todas ¿cuánto me sale? dependiendo de tu nivel de consultora te va a salir el porcentaje de descuento pues no te puede salir entre 25 30 58 soles y soy plata así es miren acá está chicas acuérdense que tienen su hojita salvadora que acá sale que acá sale su descuento tú pagas 58 soles la bronce paga 62 mire de 83 paga 58 obviamente a más nivel mayor descuento carla y es un au de parfum y es una fragancia de verdad que el homen essence es un homen essence chicas ya nos vamos preparando también está buenísimo pasa 60 puntos no entiendo claro pasa 60 puntos porque todo día ganas el 50% esta promoción te va a dar puntaje full de tu 33 pero tienes que pasar ya te llegas tu repique pero tienes que completar sus 60 puntos así es carnita 60 puntos dice a partir del día 8 y ganas el 50% de descuento plus despasé 55 puntos no aplica el descuento del 50% para la homen ay si perdón gracias amiga jessica tú eres una mosquísima bien jessica gracias por la aclaración que se nos estaba pasando es pasando 60 puntos para que aplique el 50% de descuento sobre el precio regular si clarísimo repique 35 así es felicita puedes pasar tus pedidos verdad carnita ella los pasó el día del evento en el showroom felicita no se puede agregar pedidos mi reina vas a tener que esperarte a tu repique porque los pedidos ya fueron ingresados no se puede agregar pedidos amor claro lo único que puede hacer es ingresar un pedido nuevo nada más podrías ingresar un nuevo pedido el día de mañana así es así es felicita muy bien sigamos avanzando qué está pasando con nuestro plazo de entregas de pedidos en este ciclo de madres solamente ciclo de madres Carla se está demorando en Lourdes hemos puesto cuatro días nos han informado en Natura por si acaso se está demorando así que si quieres tus pedidos a tiempo pásalos ya ya lo sabes pásalos ya se están demorando cuatro días hábiles por la cantidad la afluencia que está habiendo de pedidos si la demanda de pedidos en estas fechas en navidad es alta chicas es alta y normalmente digamos por botarles un número un carro salía con 40 cajas para navidad puede salir 80 120 cajas por día entonces imagínense se llega hasta triplicar a veces la demanda de pedidos por los repiques y por todos los pedidos que hacen nuestras consultoras por ende se extiende el plazo de entrega tomen en cuenta porque a veces los clientes son los que nos presionan y nos dicen los quiero para tal día los quiero para tal fecha entonces ¿cuándo tengo que ingresarlo? tengo que ingresarlo ya para tener mis productos ¿sí? el pedido mínimo Carlita creo que Felicitas que te habla Felicitas el pedido mínimo el repique hemos dicho que son 35 puntos tu repique es 35 puntos recuerda que si pasas tu repique ahorita te estaría llegando ¿qué cosa te llegaba por tu repique chicas? por su segunda opción le llega un kayak o un urbe si son productos de estuche puedes pasar tu segundo pedido pero ya no ganas otra franja de regalos dentro de los 7 primeros días por si acaso a menos que si sigan siendo regalos a partir del octavo día ya ya no está diferenciada ni abierta la franja de regalos otra vez regresamos a bronce bronce por 55 puntos acá si puedes pasar toda la revista a partir del octavo día ya entra todo lo que es revista regalos y todo lo demás ¿sí? ajá y empieza como dice Carla por niveles entonces la bronce por 55 puntos se lleva su repuesto de castaña y así nuestra plata el anterior más el humor y así sucesivamente cada uno de nuestros niveles nuestra oro puede llevarse estos 3 productos nuestra platino toda esta variedad de productos que le llega en su caja ellas tienen la opción de 160 y 225 puntos nuestra zafiro todo esto y nuestras diamantes la diversidad de productos que pueden ver ¿ok? es todo lo que tienen y también pueden solicitarlo chicas miren lo que tenemos hemos preparado para ustedes ¿verdad Carla? que hemos preparado para nuestras consultoras y ya a partir del siglo V todas todas nos encaminen y se vayan a ganar más dinero así es chicas tenemos una súper capacitación con nuestra invitada que es Andrea Delgado que es la encargada de venta online el día de mañana va a estar con nosotras por aquí el día mañana viernes a las 7 de la noche con toda la que todavía no se anima a vender online porque este ciclo 5 se vienen muchas novedades muchos descuentos se viene recuerden que este por ejemplo ese domingo la que tiene su tienda online el flete es gratis y van a venir muchas cosas lindas por el día de la madre con todo lo que es venta online quieres ampliar tus ventas quieres llegar a todo el Perú de repente gente que ni siquiera te conoce y porque tienes solamente tu tienda abierta te puede caer en una venta no pierdas oportunidades de seguir ampliando tus ventas y es que te siga cayendo dinerito por ahí entonces es tu momento de ingresar el día de mañana te esperamos conoce un poco más de venta online la que no sabe nada la que sabe un poquito la que quiere saber un poco más pues ingresa mañana y potencia tu negocio con venta online venta online nivel básico chicas venta online nivel básico la que no pudo vincular su mercado pago a la tienda y tiene alguna duda todo todo lo vamos a aclarar mañana la idea es que ustedes desarrollen su negocio de ventas muchas consultoras ya lo hacen llegan a todo el Perú han crecido han incrementado sus ganancias la plata se las depositan en el banco no tengan miedo así que vamos a esperarlas el día de mañana 7 de la noche nos acompaña Andrea Delgado para aclarar todas sus dudas chicas de una vez Carlita con cada una de sus líderes que vayan reservando su cupo porque tenemos cupos limitados le escriben por interno a su líder y le dicen yo quiero yo quiero para que nos manden la relación a nosotros y tener todo en orden para poder aclarar dudas ¿cuántas se van a escribir? chicas tienen que escribirse a venta online si quieren levantar sus ventas es dinero directo a su bolsillo y pueden llegar a todo el Perú y ustedes no se ocupan de hacer el envío así que inscríbanse de una vez y les cuento así es compartir tu negocio digital ya tienes que compartir tu revista muchas de ustedes todavía no saben entrar a su página o a la página de mi negocio Natura ¿cuántas de ustedes y quiero que me pongan ahí en el chat todavía no saben entrar ustedes solitas a su app mi negocio quiero que me pongan ahí sinceramente ¿cuántas de ustedes todavía no saben entrar a su app mi negocio? pásale una por favor Lula para pasar su pedido de venta directa chicas para poder ver con Carla cuáles son nuestras nuestras falencias y poder nosotras ahí meternos y ayudarlas a que logren vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un curso ahorita de venta online pero yo quiero saber cuántas chicas de sector Hawái y cuántas chicas de sector inspiración todavía no pasan solitas o no saben entrar a compartir su revista o a veces ustedes quieren pasar su pedido ustedes solas por el app mi negocio quieren ver si tienen alguna boleta pendiente o si quieren ver cuánto de línea de crédito tienen o si quieren ver su pedido cómo está su pedido cuántas no saben todavía y quieren aprender hacerlo ustedes y ser autónomas en su tiempo estás en la madrugada y quieres verlo sin necesidad de depender de tu líder o depender de mí o depender del call center y estás gastando llamada y tienes tu celular con internet ¿no? de repente colgándote un wifi y quieres aprender porque queremos hacer una capacitación para que tú también mira lo que puedes ganar compartiendo desde tu app de tu mi negocio puedes entrar a este tipo de sorteos y muchas veces te pierdes de entrar a sorteos como estos por no saber usar tu app mi negocio que es súper fácil entonces te queremos enseñar a que tú aprendas a usar tus herramientas digitales ¿qué te parece si hacemos una capacitación contigo vamos a coordinar con Lourdes lo más pronto posible porque es hasta el 25 de marzo para hacer una capacitación cortita de menos de 40 minutos a toda la que quiera saber cómo entrar a su app mi negocio y podamos enseñarte a que puedas compartir tu revista digital y también a enseñarte a pasar tú solita tu pedido por el app yo lo voy a hacer por la página web que también ya se puede pasar el pedido por la web aprovechen aprovechen todas las promociones que se lanzan y que la tienen y la pueden ver rapidísimo por el app vamos en orden mañana venta online chicas mañana 7 de la noche venta online le escriben a su líder yo quiero yo quiero yo quiero las chicas nos mandan la relación a nosotras y listo en el transporte tenemos ahí bastantes mira que no sabemos usar su app entonces tenemos oportunidad de desarrollarla carlita chicas si ya vamos mañana con venta online y vamos a ver de la otra semana hacer un cursito con toda la que desea su líder les va a estar avisando cuándo va a ser porque no quiero que se pierdan de participar en este sorteo que va a estar súper bueno miren lo que tenemos acá tenemos una air fryer solamente ustedes por compartir nada más compartir su revista digital desde su app mi negocio ¿verdad Lourdes? así es carlita así es chicas así que bueno vamos con eso primero lo de venta online y mañana seguro yo creo que después de los 7 días carlita tanto de Hawái como de inspiración vamos a poder hacer nuestro nuestro momento de capacitarlas para el app mi negocio o para la página web vamos a continuar con las oportunidades que Natura nos da ahorita tenemos por ejemplo nuestra central de apoyo integral vuelve vamos a mantenernos conectadas con ustedes este 2022 también ¿cómo podemos acceder? tenemos dos números telefónicos chicas con los que podemos contactarnos se pueden acceder a través de una línea local a través de WhatsApp está disponible las 24 horas los 7 días de la semana para cualquier emergencia es un acompañamiento psicológico básicamente lo que se hace y va a estar vigente hasta el trayuno de diciembre de diciembre ¿verdad Carlita? vamos a tenerlo todo este año y ha ayudado a muchas de nuestras consultoras que han pasado por algunos momentos difíciles a nuestras líderes a nosotras mismas a poder hacer un acompañamiento que nos permita sobrellevar algunas cosas que se nos presentan así es está súper bueno así que apunten ahí el numerito o les vamos a pasar también esta filmina para que ustedes lo puedan tener así es recuerden 24 horas los 7 días de la semana están atendiendo ¿no? apoyo psicológico atención médica virtual asistencia social perdón en temas familiares de pareja orientación de padres niños adultos mayores a veces algunas personas con mucho estrés con depresión con ansiedad que están pasando por un momento de duelo todo esto por un staff de psicólogos preparados la atención médica también la vamos a tener por cualquier consulta pediátrica psicológica ginecológica cualquier cosa ahí están nosotros vamos a compartir estas dos diapositivas para que ustedes las puedan tener al alcance y nuestro sorteo de ciclo 5 Carla ¿están preparadas? a ver quiero leerlas ¿están preparadas y preparados chicos para el sorteo de ciclo 5? 7 primeros días chicas atentas 7 primeros días sector hawaii atentas que me tienen que pasar los 7 primeros días porque están lindy con mucho cariño para todas así es así es aparte que es una oportunidad de desarrollar más el negocio y encima que algunas de ustedes se vayan con un regalito extra vamos a ver este video para ustedes así es este video lindo que lo hizo Carlita con mucho amor ahí está Eric ¿no? ahí vamos muy bien Benger muy bien felicita vamos a tener 16 ganadoras en cada sector inspiración mi hawaii vamos a tener 16 ganadoras por los 7 primeros días Carla 7 primeros días me encanta van a ser 10 regalos natura obviamente unos lindos regalos natura como ya saben mis chicas hawaii que les llega 5 bolsos Benetton hermosos que vienen con toalla y también el boom boom un juego de ollas récord más espátula chicas muy lindos así que vamos con todos los 7 primeros días tienen para hacerla tienen el material tienen el material para hacerlo tienen la actitud que es lo que más importa la actitud ganadora todas ustedes que ya tienen bueno la gran mayoría tiene tiempo con nosotros si saben cómo mover su negocio ustedes mejor que nadie conocen a su cliente ustedes saben por dónde darle qué día llamarlo o a qué hora llamarlo para no incomodar ustedes son las tromis aquí así que empodérense siéntanse ganadoras desde ya y vamos a salir con todo a vender este ciclo 5 con todo orientado así es hasta el 16 de marzo sector hawaii y sector inspiración hasta el 15 de marzo vamos con los 7 primeros días que si se puede chicas y como dice Lourdes todo empieza por la actitud cuánta gente vende hasta sin revista en mano solamente con la revista virtual y con se posan ahí mandan su revista virtual empiezan a sacar sus posteos o de la misma revista empiezan a sacar las fotos yo también les voy a mandar fotos este algunas fotos para que ustedes puedan compartir y vamos con todo y a mostrar nuestra revista ya saben ustedes siempre con una sonrisa en las mañanas ya saben les deseo un excelente jueves en la noche pasenla lindo hoy día en la noche y mañana levántese con mucha actitud positiva para que se coman el mundo chicas ya saben a mostrar sus revistas a todas a todas que Dios me las bendiga que las cuide que todo en este momento sea de muy buena vibra para ustedes días más los vamos a tener los problemas van a estar ahí todo depende de nuestra actitud para poder enfrentarlos no siempre vamos a poder regalar sonrisas exacto no siempre pero tratemos de mantener una actitud siempre óptima y positiva para lograr todas todas nuestras metas chicas desde acá un beso enorme a todo el sector inspiración al sector Hawái nos encanta un beso para todas mañana 7 de la noche a todas las que se inscriban desde ya le inscriben a Zoyla a Rita a María a Lucy Carla en tu caso ¿a quiénes? a mis chicas a Beatriz a Verónica a Jessy y a Gloria por favor les mandan y les dicen yo quiero estar en el curso virtual para aprender a ser una chica tecnológica de tienda online ahí le ponen que quieren estar en el curso mañana curso 7pm de tienda online no se olviden por favor que vamos a estar esperándolas con mucho cariño no lo vamos a hacer nosotras lo va a hacer la experta que es Andrea Delgado y nada las esperamos mañana muchas gracias y ahí está Sonia quiere ganar todo muy bien chicas vamos con todo mañana besos besos gracias por todo chau amiga cuídate nos vemos chau chicas besos cuídense buenas noches con todas chau chau carla creo que nos quedamos ahí para la foto espérate no porque tenemos que preocupar en word ya ahí vamos listo churra vamos a hacer chau